Casa tres cuartos, dos baños, dos garajes, 110 mil dólares. Esta es la pieza principal, con el baño principal, la pieza principal, con el shower, con el clóser, un clóser gigantesco, los lavamanos, las lámparas, la cocina, el clóser, el londre para la boda secadora, el garaje con el clóser eléctrico, el calentador de agua, el aire acondicionado central, la caja de brekkers. ¿De qué? ¿Pero de qué? Ah, de morgue, se paga 700, 800 dólares. ¿Pero la ventaja es que es a 30 años fijo? Sí, los intereses son iguales. ¿No hay fijo? Sí, es fijo con 30 años. ¿Y eso qué quiere decir? Si sube ni baja. ¿Eso qué quiere decir? Que entre 30 años usted con 700 dólares compra un litro de leche. Así mismo va a ser. Así mismo va a ser. Mira ese árbol que es tan bonito, mire ese árbol, mire. Es que ese árbol sí es espectacular, sí o no. A mí ese árbol que ya no ven árboles tan bonitos. Ya no se ven árboles grandes. La pieza principal con cuatro clósetes, la pieza principal tiene cuatro clósetes, tiene sauna, el baño tiene sauna, tiene tour, tiene jacuzzi. ¿Quién tiene la audiencia? Vamos a ver cuánto paga acá, con ese precio. No, ya, acuérdense que el préstamo no depende de la casa, el préstamo depende del banco. Usted quería pagando por ahí unos 600, 300 por al mes. Pero con todo voy a dar el ruido. Ponga de ocho, para 103. Debe ser más o menos. Que sí, que no, pero yo digo, eso es la mejora que usted tiene que hacer de la casa. Es una mejorita que usted tiene que hacer de la casa. Pero esta casa en un mes ya no está. En un mes ya alguien la compró. No sé qué está en un lado. Este es el baño comunal. Este es otra pieza, son cuatro piezas normales. Pero espere para que miremos más casas, para que vean. Porque hay casas mejores que esta. Hay unas casas que son mucho mejor que esta. Vale un poquito más, pero mejor. Yo le voy a mostrar unas casas que vale. Vale un poquito más, pero son muchos. Nosotros vamos a ver casas, veremos ver para comparar. Jaramillo, ¿cómo le va? Usted me llamó. No, no tengo en este momento, no tengo. No, no tengo. Bueno pues, hasta luego. Chao, pues.